bienvenidos a todos a este vivo sobre suplementos cuando es necesario utilizar los que son están de moda desde hace cuánto tiempo quedate acá en mi canal de youtube mi nombre es Karina busso fitness gracias a todos los que se han conectado a la transmisión en vivo para que puedan ver conmigo de qué se trata todo esto bienvenidos a todos gracias por estar ahí del otro lado si todavía no te suscribiste a mi canal de youtube que estás esperando ya activa acá la campanita también para que te avise cuando subo un nuevo vídeo a todos mis usuarios de tiktok gracias por estar conectados pueden dejar sus regalitos suscribirse también acá en tiktok y en mis otras redes sociales como instalan karina busso fitness muchas gracias gracias a todos los que están conectados esta tarde bueno mientras se van conectando vamos a hacer una breve introducción de qué es cuando hablamos de suplementos dietarios o suplementos deportivos hay una gran variedad hoy por hoy en el mercado vamos a hablar de algunos puntualmente que se utilizan en el ámbito del fitness deportivo vamos a hablar como una definición no a qué llamamos suplementos son esos productos que vamos a añadir a la alimentación si la alimentación del deportista de aquella persona que empezó a cuidarse o que quiere mejorar su salud o verse mejor y nos van a dar ese envión para un mejor rendimiento obviamente para que estos suplementos tengan un buen uso tenemos que ya tener nuestros nutrientes esenciales y ya directamente capitalizados dentro de los alimentos que comemos a diario porque nos van a ayudar pero no suprimen el alimento como tal bienvenidos a todos vamos a pasar a la introducción bien acá estamos ya gracias a todos los que me están siguiendo gracias 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 vamos a empezar con la primera diapositiva dentro de los suplementos dietarios sobre la whey protein ahora antes de pasar a este primer suplemento cuáles son los más utilizados tenemos la whey protein o proteína de suero de leche suero de soja bien y también lo que es hizo hizo protein o sea lo que es isoladas sin tantos carbohidratos otras pueden ser bebidas deportivas que no vamos a hablar el tema puntualmente tenemos si la creatina lo que es la glutamina y el bc a más lo que son los complejos vitaminicos como vitamina c que es la más común ahora cuáles son los beneficios de consumir estos suplementos en la vida diaria vamos a decir lo que nos van a ayudar a mejorar nuestra definición y tono muscular van a mejorar el rendimiento deportivo como decíamos recién van a aportar mayor energía van a dar como una opción también práctica para la ingesta cuando tenemos alta densidad de proteínas o vitaminas que no llegamos a alcanzar y a complementar totalmente con los alimentos entonces acá va a venir como una ayuda tanto desde un nutricionista como un médico indicado para poder alcanzar esos nutrientes que nos está exigiendo en la vida diaria en nuestro cuerpo nos van a también ayudar obviamente a recuperar los tejidos post entrenamiento ahora cómo debo tomar estos suplementos deportivos vamos a empezar ya definimos de qué se tratan según lo que es la ciencia doctor lo que son las vitaminas a k e y d siempre son muy buenos utilizarlos en la hora de la cena ya que son liposolubles en grasas en cambio en ayunas o cerca de la mañana con lo que son los líquidos lo que es vitaminas solubles en agua son los derivados en vitamina c o vitamina b ejemplo los que se mezclan por ahí en vasitos con agua como lo que es la vitamina esfervescente de la vitamina c bien quiénes son las personas que deberían tomar estos suplementos estrictamente se dicen que muchos de estos suplementos deberían ser destinados a personas con que sean vegetarianos no que no comen la proteína animal que tienen todos los ramificados que faltan en la proteína vegetal muchas veces el médico si diría que estas personas consuman más suplementos como por ejemplo la vitamina b12 que ayuda a complementar en la cadena de lo que es la proteína animal en la vegetal ahora como estamos hoy por hoy en la vida diaria esta exigencia de estar horas y horas frente un monitor de computadora para trabajar o con respecto al celular el estrés llegar a fin de mes y demás estos suplementos no se han vuelto solamente de uso para aquellos que son vegetarianos sino también para aquellos que tienen esta pérdida de nutrientes y calcio y el médico con el correo de dos años nos van a ir indicando ahora qué personas no deberían tomar estos suplementos por más que sean de venta libre y hoy estén viendo el vivo de hoy no por ejemplo a personas hipertensas personas que tengan algún alguna enfermedad que aumente la presión obviamente por el tema de la sangre las arterias personas celíacas intolerantes a lactosas con alteraciones de tiroides diabéticos porque hago esta aclaración porque estas personas pueden tomar ciertos suplementos siempre y cuando el médico lo aconseje durante un tiempo que estimule a esta persona y lo necesite recuerden que vuelvo a repetir los suplementos no reemplazan los alimentos y toda la información que vean hoy en este vivo tiene que ser indicado por un médico y acto seguido por un nutricionista si no crean que porque queremos mejorar un rendimiento físico solamente con el nutricionista tenemos que ir acompañado de un médico también por los estudios en sangre contraindicaciones que pueden llegar a tener los suplementos por ejemplo esa retención de líquido acné problemas de calvicie si ya tenemos de base por eso digo que y muy importante el tema de riñones porque hay muchos suplementos que nos van a hacer orinar más de lo normal para que no se asusten es un efecto del suplemento pero si ya tenemos un problema de base de riñones no es aconsejable si porque nos van a aumentar incluso como por ejemplo la whey protein un exceso de proteína también en sangre que no está bueno tampoco para hígado y riñones bien cuánto tiempo se deberían consumir los suplementos en general lo más aconsejable es de dos a tres meses como mucho y después dejar descansar la misma cantidad es lo que recomiendan los médicos para que el cuerpo no se acostumbre a que las vitaminas que fue recolectando a partir de un suplemento siempre tenga que caer en eso sino que el mismo cuerpo lo empiece a generar a partir del alimento así que por favor no se dejen estar solamente con una medicación una pastilla de venta libre como son los suplementos ahora bien vamos a pasar a lo que les decía hoy el primer suplemento dietario que es la whey protein como ven acá en pantalla la whey protein o suero de proteína bien que puede ser de suero de leche puede ser de soja inclusive hay muchos tipos ahora que vienen híbridos que no es solamente un solo suero y que al ser un suero pero estamos extrayendo la proteína lo más pura posible hay algunas personas que cuando está en la etapa de definición de bajar su índice graso puede ser indicado que haya una whey protein isolada que acá no la escribí en la diapositiva pero tiene menos de 2 por ciento de carbohidratos en la proteína que vamos a ir consumiendo pero aclaro que esto es solamente para aquellos que estén ya llevando una dieta muy estricta algo muy puntual porque la verdad no es mucha diferencia si no estamos cuidando nuestra alimentación lo que nos va a ayudar la whey protein es también aumentar la masa muscular la hipertrofia yo he tenido casos de muchas clientas que los nutricionistas les aconsejan incorporar la whey protein a su nutrición a su plan nutricional porque llega un momento que les cuesta consumir la cantidad que deberían tener para poder tener hierro los más glóbulos también en sangre y más hierro mejor optimización en su descanso diario y como no llegan a consumirla ya sea en vegetales u animales lo que es producto animal o vegetal quiero decir la whey protein es una ayuda para tampoco cargar nuestro estómago de tanta comida y hacer todo el tema de digestión si entonces nos va a ayudar a absorber esa proteína necesaria de forma más rápida los beneficios nos van a ayudar en la céntesis de proteína muscular es decir que nos van a ayudar a que ese tejido muscular pueda crecer más rápido de la forma más magra repito es un complemento no suprime al alimento en sí de la fuente animal o vegetal por ejemplo en el caso animal que es la que tiene más proteína es el tema de las carnes rojas blancas más magras como el pollo el pescado en el caso vegetal el tofu es muy bueno y también lo está en lo que es el huevo sí como se debería tomar se pueden disolver acá dice 25 gramos o 30 gramos los van a encontrar también en algunos suplementos que nos van a ayudar a digamos a equivaler lo que serían 100 gramos de proteína animal eso sería perdón el conjunto esperen que hay corregir la pantalla para que le puedan sacar captura y la puedan ver entonces una medida de hueviproteín va a equivaler a lo que serían 100 gramos de pechuga de pollo como la vamos a usar las vamos a mezclar en una porción muy pequeña de agua no exageren no es necesario un litro de agua es apenas un poco de agua con un tenedor se van a ayudar para revolverlo bien y sacarle los grumos hay marcas que al no ser muy buenas y hacer muy económicas por más que la queramos batir va a quedar con grumos es una frustración porque después queda todo pegado en el vaso y eso y todo un tema para poder poder sacarlo así por eso les digo que con un tenedor lo va también es apenas una medida de agua para que la pueden incorporar incluso algunos nutricionistas pueden indicar por ejemplo les tiene este dato el un yogur una cucharadita de té de una hueviproteín no sé de chocolate frutilla vainilla lo mezclan en su postrecito es decir un yogur bajo en grasas y entonces va a aumentar la proteína en ese yogur para que podamos incorporarlo bien en nuestro alimento hay algunas recetas también hay budines panqueques que se hacen con la hueviproteín porque ya está apta también para cocción no se pierden los minerales no se pierden las propiedades de la proteína eso quiero aclarar porque hay gente que pregunta si el batido que se está haciendo lo pueden usar para cocción la mayoría sí porque ya está acostumbrada a la materia para usarse sobre calores y temperaturas altas muy cortito una receta riquísima que pueden usar con la hueviproteín es una medida de scoop dentro de una licuadora con hielo un poco de agua incluso una taza de café ya cocina o sea ya el café en pocillo perdón pocillo no el café de filtro ya hecho con el agua caliente lo dejamos enfriar lo mezclamos no lo vayan a tirar caliente lo dejamos enfriar al natural lo mezclamos con la hueviproteín hielo y agua lo batimos bien y ahí tenemos un frappé proteico muy rico ahora quiero aclarar algo si ustedes están buscando aumentar de peso porque son muy 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 delgados muy delgadas muy flaquitas en vez de con agua muchos nutricionistas aconsejan hacerlo con leche si leche entera o descremada en vez de agua con la hueviproteín aclaro esto porque hay gente que lo están mezclando hasta con leche vegetal pensando que no les va a aumentar el peso y los hace aumentar de peso así que todo tipo de leches aumentan y potencian la propiedad de la proteína pero para aumentar de peso te están bajando de peso tienen un plan nutricional para bajar de peso siempre con agua nunca con ningún tipo de leche y de soja ni de almendra ninguno de vegetal ni siquiera leche descremada si aclarado esto vamos a pasar a la siguiente que son los bce a las veces vamos a ver que dentro de lo que es el rótulo de digamos del paquete va a venir con un número que dice por ejemplo acá dice 2.11 que ahora voy a explicar porque sé que algunos ya me están por preguntar paso a explicar esto para que vean bien no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube si les gusta el contenido por favor y activen la campanita y quiero saber de los que están viendo el vivo hoy qué hueviproteín han consumido si saben de alguna marca si les gustó qué gusto le es su favorito el mío es el chocolate y a veces cuando me canso el chocolate me gusta más el frutillo bien bueno vamos a pasar al bce a el bce a son tres aminoácidos esenciales si que son la leucina y solución a y valina que están dentro son los responsables de construir la tercera parte de los músculos del cuerpo del ser humano si y aproximadamente el 14 al 18% es lo que se van a encontrar los músculos el bce a estos tres aminoácidos esenciales en el cuerpo no los puede producir por sí mismo por eso está bueno obtenerlos a través de la dieta tras los alimentos como la proteína en lo que recién les decía ahora particularmente de los bce a es la leucina la que tiene ese efecto anabólico si ese ese efecto cuando hablo efecto anabólico anabolizar es aumentar crecer todos los seres humanos todos los seres vivos tenemos común como alimentos que nos van a ayudar a crecer y a mejorar la masa muscular no significa por tomar este tipo de suplementos ustedes van a quedar como unos culturistas sería un insulto para aquellos que trabajan mínimo 10 años en su cuerpo a través de la comida el descanso y entrenamiento para poder aumentar masa muscular y decir que solamente por ustedes estos suplementos vamos a quedar así no cuando tiene un efecto anabolizante es que nos va a ayudar a que el cuerpo lo que trabajemos en el gimnasio o en el entrenamiento en casa con pesas más la comida más el descanso con este suplemento nos va a ayudar a fijar todo ese trabajo ya no perderlo y por eso se genera ese efecto anabolizante bien eso queremos decir ahora bien tiene ese efecto anabolizante vieron que recién les decía que acá en el envase y cbc a 2.11 eso quiere decir que de los derivados de aminoácidos de la leucina que es la que da ese efecto anabólico tiene 2% más con respecto a la isoleucina o a la valina que viene en un porcentaje mientras que el otro viene el doble por eso dice 2.11 eso quiere decir la indicación hay algunos que dicen 411 que son más cargados no sabría decirles qué marcas vienen antes venían varios pero si bien 2.11 está muy bien sirve igual ahora cómo la vamos a tomar el bc a algunos nutricionistas dicen que la pueden tomar incluso antes dice acostarse cuando está en una dieta muy hipocalórica está bueno porque va a frenar lo que es el catabolismo o sea la quema de masa muscular pero si no lo pueden consumir tranquilamente tranquilamente con alguna proteína con alguna white protein antes de entrenar o sola con agua antes de entrenar o durante el entrenamiento nunca al final lo que va a ayudar es que el cuerpo el cerebro entienda que no hay que romper más de la estructura de lo debido o sea cuando uno tiene un entrenamiento fuerte todo lo que es el músculo se va a ir digamos lastimando rompiendo las fibras para después en el descanso y con la alimentación y demás vuelva a crecer una fibra mejor y más fuerte una fibra nueva ahora este tipo de suplemento lo que va a ayudar es al tomarlo antes o durante el ejercicio a que frenemos ese catabolismo o sea esa rotura demasiado exagerada durante el entrenamiento entonces preservamos lo que ya construimos en semanas preservamos eso quería decirles vayan diciéndome si tienen alguna duda en el chat bien buenísimo bueno vamos a pasar al próximo acá lo tenemos la glutamina recuerden dejar su comentario debajo qué experiencia tienen con los suplementos si ya han aprobado alguno y qué marca me interesaría saber glutamina es otro que no puede faltar en nuestro entrenamiento en nuestro plan de entrenamiento que tenemos si ya venimos comiendo bien ya venimos conociendo cómo es nuestra exigencia día a día y como nombraba antes el tema de entrenar vamos a ver que hay momentos que es como que estamos una meseta y por más que nos esforzamos en el entrenamiento no sentimos que mejoramos o incluso nos empezamos a cansar mucho más la glutamina es otro aminoácido que está presente en lo que es el plasma es la sangre y en el músculo lo catalogan como un aminoácido no esencial ya que el organismo humano lo puede sintetizar además lo puede crear a través de sustancias que ya están en el músculo esquelético es decir aquellos músculos que están más cerca del hueso pulmón y el cerebro también lo va a producir a la glutamina nos va a ayudar obviamente para la construcción de masa muscular incluso para mantener un cerebro sano para tener unas mejores transmisiones todo lo que es la parte neuronal que esté en buenas condiciones nos va a ayudar un montón y obviamente también está indicada para aquellas personas que por ahí están pasando por algún estrés y nos está faltando el sueño nos va a ayudar muchísimo a esta parte de relajación que este aminoácido nos va a dar ¿qué beneficios tenemos? aparte de los que ya les decía nos va a ayudar a formar nuevas células cutáneas nos va a ayudar a retrasar el envejecimiento evitar la pérdida de masa muscular porque la glutamina hay que tomarla siempre al final de un entrenamiento y ustedes dirán ¿por qué Kari al final de un entrenamiento? a diferencia del BCA la glutamina le va a mandar un mensaje a nuestro sistema nervioso a nuestro cerebro para decir para, para, para terminamos de entrenar tenés hambre querés volver a llenar esos depósitos de glucógeno no te comas a ti mismo o sea, el cuerpo ¿qué hace? con tal de preservar grasa como fuente de energía futuro prefiere degradar masa muscular incluyendo hasta el mismo cerebro entonces la glutamina va a frenar este catabolismo esta quema rotura de masa muscular y preservarlo para que siga creciendo durante 24 o 48 horas entonces frena el BCA frena durante el entrenamiento el consumo de masa muscular y post entrenamiento la glutamina frena para que no se autolesione para volver a reconstruirse no se lesione ¿si? eso es lo que va a ayudar la glutamina nos va a ayudar también a la a la mejoría de la absorción intestinal al sistema inmunitario que esto que yo les decía cuando una persona no está llevando un buen plan de alimento y siente que se está cayendo le agarra sueño no tiene fuerzas es porque también el mismo cuerpo empieza a buscar de donde consumir alimentos incluyendo hasta el cerebro por eso digo que tengamos cuidado un caso extremo donde ya hay hasta deterioro de la masa encefálica es en casos extremos de personas con anorexia que ya no tienen ni siquiera masa muscular están muy muy huesudos ya hay un consumo mayor ya no es músculo sino también incluso la parte del cerebro bien vamos a pasar al siguiente gracias a todos los que están dejando un comentario muchas gracias recuerden seguir suscribiéndose a mi canal de youtube Karina Voz of Fitness y activar la campanita así les avisa cuando suba un nuevo video gracias 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 bien sigamos con el próximo suplemento la creatina yo les recomiendo que siempre empiecen por la whey protein si van a empezar a incorporar suplementos que es algo muy rico muy fácil de digerir nuestro estómago también lleva un tiempo en acostumbrarse a suplementos así sea una vitamina C entonces no quieran comprar todos los suplementos de golpe y empezar a consumirlos porque puede pasar que tengan inflamación o les caiga un poco mal nada de vómito ni diarrea nada de eso por dios no les va a pasar eso pero puede ser que se sientan inflamados o con demasiada agua en el estómago entonces yo diría primero empiecen con el suplemento lo que es proteína si ya están tomando alguna vitamina C o algún multivitamínico después de que el primer mes ya están incorporando proteína o sea el whey protein pueden empezar a consumir un BCA que vienen incluso de sabores frutales muy ricos muy muy ricos que eso lo pueden consumir solo con agua mezclado incluso en una botella de agua si se llevan al gimnasio una botella entera de un litro lo pueden mezclar tranquilamente y luego si pueden incorporar la glutamina que la glutamina tiene gusto asalado o sea no tiene gusto rico como el BCA ese también lo pueden incorporar en un poquito de agua y la glutamina si la pueden tomar con la proteína mezclada o sea mezclan las dos lo baten y se lo toman juntos tranquilamente lo pueden hacer pero ya les digo tiene gusto asalado ahora pasamos al próximo la creatina el favorito para aquellos que quieren aumentar sí o sí masa muscular y no le tienen miedo a la retención de líquido que ahora vamos a hablar también de eso de qué se trata cuando hablamos de creatina la creatina la vamos a encontrar puntualmente como veníamos recién diciendo en lo que es la proteína animal la creatina no está en la proteína vegetal así que si sos vegetariano o vegano y no consumís nada sobre todo carne roja la creatina es ideal vuelvo a repetir siempre consulten con su médico y nutricionista sobre todo aquellas personas que sean veganas o vegetarianas la creatina tiene un bueno ya les decía tiene el compuesto natural está formado por tres aminoácidos que son la glicina metionina y arginina que vamos a encontrar muy famosa la arginina como un suplemento solo también que tiene los mismos beneficios de la creatina nada más que en menor medida nuestro cuerpo puede sintetizar en pequeñas cantidades la creatina si es por eso que a través de los alimentos por más que la incorporemos sintetiza muy poquito bueno lo que es la creatina a ver les voy a mostrar un poquito más en la pantalla más grande ahí se las voy a pasar ahí ven la diapositiva un poco mejor si avésenme si se lee bien creo que está saliendo bien bueno les decía va a tener digamos como objetivo principal los beneficios es el aumento de masa muscular pero también nos va a ayudar a tener una resistencia sobre todo para el ámbito deportista que necesitamos resistir más para los entrenamientos y no no cansarnos nos va a ayudar también a favorecer la retención de agua intercelular por eso es que uno acá dice tengo retención de líquido no puedo mover las manos me cuesta mover las tengo hinchadas eso es mentira porque lo que retiene es apenas una porción de agua que nos va a ayudar a vernos como un poquito más hinchado más pump digamos los músculos y también nos va a ayudar a crecer un poco más a nivel de masa muscular un poquito más rápido pero es apenas un poquito si nos va a ayudar a que la masa muscular pueda crecer más porque la creatina a diferencia de la glutamina o el BCA es algo que nos va a ayudar a que haya una síntesis proteica celular mucho mayor si acá no no es solamente bueno me siento hinchado porque a veces uno supone que es la creatina la que le provoca que los dedos estén hinchados y yo les puedo decir que yo he tomado durante años creatina nunca me sentí hinchada si veías mis hombros que siempre me costaron crecer como un poquito más hinchadito más redondito a mí me encantaba porque siempre me ha costado mejorar mi forma de hombros de la masa muscular y con la creatina te ayuda un montón otra cosa cómo se debería tomar la creatina les voy a decir el mejor momento del día dicen que puede ser siempre es después del entrenamiento lo mezclamos también con la proteína lo mezclamos bien la glutamina también se podría incorporar si no con la proteína más que suficiente si están bien con sus valores de proteína directamente con agua mezclan la creatina y está bueno también incorporarla con algún carbohidrato que puede ser por ejemplo media banana o galleta de arroz para que pueda ir más rápido digamos a la recuperación muscular como les decía también la creatina lo vamos a poder utilizar al final del día yo en una época cuando estaba para competir en fitness la utilizaba a la noche pero mi entrenador que era nutricionista me decía que era para ayudarme primero a relajar el cuerpo a mejorar y a fijar la síntesis proteica la síntesis que entiendan que es como el cuerpo entra al taller mecánico del auto y estamos ayudando a que el cuerpo se mejore más rápido y entre en reparación entonces la creatina la podemos hacer también a la noche antes de ir a dormir una hora antes la tomamos dos horas antes no pasa nada nos va a ayudar a mejorar la síntesis proteica otra cosa la creatina también nos hace orinar sobre todo mujeres si la van a tomar en un momento que tienen que salir a hacer algún trámite sepan que es probable que nos haga orinar un poco más pero no se asusten es normal si es normal que pase eso si bueno nos va a ayudar a aumentar como decía recién la reserva de creatina en los músculos y acelerar ese metabolismo quiero hacer un paréntesis todos estos suplementos que nombré que son los más básicos hay muchísimos más vuelvo a repetir no están indicados para personas que tengan ya de por sí retención de líquido para algún trastorno que tengamos a nivel de salud si tienen ya un problema de base de calvicie y están tomando medicación siempre consulten el tema de acné también es raro que aparezca un tema de acné pero igual consulten con su médico y su nutricionista y sobre todo aquellas personas que tengan problemas de riñón debido al riesgo que puede haber por un tema de insuficiencia renal al consumir una gran cantidad superior de compuestos que estén a nivel de proteína o suplementos que obliguen también a trabajar el doble si o aquellas personas que tengan problemas de hígado o riñones que otra cosa puedo también recomendar antes de terminar este vivo es que siempre que vayan a tomar un suplemento por más que son de venta libres no tienen una contraindicación mayor exacto que esto que yo les nombraba vayan una vez al año a su médico clínico incluso acá en Argentina tenemos medicina pública gratuita no les cuesta nada se sacan un turno al año y le comentan a su médico clínico mire yo estoy entrenando a veces hay días que me siento muy cansado me gustaría tomar estos suplementos incluso le pueden sacar captura los suplementos que están en la venta digamos en redes sociales o páginas como Mercado Libre le sacan captura a lo que dice el rótulo atrás lo que conlleva sobre todo si hay algunas personas que están tomando algún medicamento o tienen prohibido algún compuesto de vitamina por ejemplo tengo un cliente que como está con un tema de sangre muy puntual no me acuerdo bien que es pero tuvo muchos años problemas de cadera y demás lo han infiltrado le han prohibido por ejemplo todo lo que es vitamina K entonces arándano por ejemplo no come y hay suplementos incluso medicamentos que tienen este derivado de la vitamina K que no los puede consumir entonces cada vez que quiere consumir algo probar algo le dice al médico le dice traeme por favor el envase entonces agárralo mira bueno dice esto tiene tal suplemento no lo puede tomar entonces nos quedamos tranquilos y en paz de que lo que estamos consumiendo está todo ok y en orden bueno gente vieron que se pasó rapidísimo el vivo de hoy gracias a todos los que han dejado consulta en mi instagram Karina Voz of Fitness ahí me pueden escribir por privado siempre tratamos de leer con mi community manager cami que le mando un beso las preguntas y vamos anotando todas sus dudas próximo vimos que tenemos acá en youtube es sobre celulitis como se ataca cuáles son las que deben seguir con un médico y no normalizar qué ejercicios nos van a ayudar a tratarlas a trabajarlas si se pueden eliminar o no a qué llamamos piel de naranja para normalizar algunas cuestiones y otras poder tratarlas incluso les puedo decir que tengo clientas que pueden empezar a entrenar que han tenido un tipo de celulitis muy fibrosa muy fibroquística muy dolorosa que han tenido que ir primero con el médico y después tratarse con tratamientos estéticos y el gimnasio les ha ayudado a mejorar y a sanar que hay un tipo de celulitis que es muy dolorosa y hay que tratar sí o sí con medicación quería avisarles eso para el próximo vivo gracias a todos por haber estado acá en mi canal de youtube en tiktok y también síganme en instagram karina boss of fitness suscríbanse por favor a mi newsletter que está acá abajo el link para que les llegue la noticia de cuando subo algo muy especial a redes sociales o también el estreno de mi página web que es muy prontito suscríbanse ahí les va a llegar material gratuito información mi próximo ebook de abdominales así que estén atentos gracias a todos por estar muchas muchas gracias bueno no se olviden de suscribirse también a mi canal de youtube espero sus dudas sus comentarios todo lo que a ustedes les interese saber a mí me ayudan para armarles un próximo vivo acá en youtube bueno muchísimas gracias gracias a todos nos vemos hasta el próximo vivo acá en youtube y en tiktok y en tiktok y en tiktok y en tiktok y en tiktok